Ok, esta mierda está intensa Buenas, soy el Twitter y acabo de leer del capítulo 11 al 21 de Random Chat Perdón si escucháis putos ruidos de los vecinos Pero oye, es lo que hay Porque son los hijos de... mejor me callo Son los hijos de puta que llevan desde las 9 de la mañana y son las 6 de la tarde ¿Vale? Y porque no me quiero ir a la cárcel, que si no subo y les parto el cuello Pero bueno, es lo que tiene Como siempre, si queréis venir a hacer otros capítulos, tenéis la mejor información En la descripción, ya sabéis cómo va ¡Qué puta maravilla! En serio, de puto guau O sea, guau He dicho capítulo 11 al 21, sí Comisiones, sí, 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 vale, entramos ahí O sea, literalmente el acosador no es un profesor, aunque tiene que entrar Es un universitario Y es un tío que básicamente está loco de la puta olla Es un puto acosador Los acosadores dan puto miedo Y... sin haber... bueno No habéis... casi seguro que ninguno aquí ha tenido ninguno Porque no tenéis ni puta idea de lo que es tener un puto acosador Da igual si eres chica, chico, si es chico, chica ¿Vale? Un acosador da puto miedo Da puto miedo Y aquí podéis ver por qué da puto miedo Porque es alguien que está puto mal de la jodida cabeza Y cómo está alguien mal de la puta jodida cabeza Creyéndose que sus actos son siempre justificados Aunque literalmente Se contradigan Y este pavo Pues le parte la... Aparte las caras de puto miedo Pero bueno El tío intenta engañarle Con que... No, era yo en realidad Era la chica Y bla, bla, bla Pero al final básicamente Le rompe el móvil Para que así no pueda rastrearla Muy inteligente Porque no sabía su número de memoria Lo cual es un poco extraño ahí Pero bueno Le rompe el móvil Y entonces el acosador le empieza a partir la boca Con un ladrillo Y dice lo del ladrillo Es en defensa propia y tal Porque tú, el móvil Y al final lo destroza Lo deja hecho mierdas Me encanta como el pavo Aún así el tío ya le vacila en la cara Como que me va a partir la boca Me va a disgustar Y entonces aparece una chica La que falta de coletas Y la salva Y parece que se conocen de algo Pero bueno No sabemos aún nada ¿No? Y la tía se va a indignar Porque no lo reconoce Normal que no reconozca todo esto Pero bueno Que va a entrar ahí Ok Se ha cambiado el color del peli Hija de puta Joder Y bueno ¿Qué pasa después de esto? Es que ya estoy en el flashback ahora Es que Después de esto tenemos Oh, sí A nuestro campeón Parece que La chica Ya hace el primer paso De querer conocer Al pavo Porque este se va a hacer El gran evento Cuando la Sunjano O como se llame La wife principal ¿No? Quiera conocer al pavo Pero bueno Eh... Vemos como se va recuperando Hace un par de troleos Capizos un poco de Relleno Para amenazar un poco la cena ¿No? Vemos como la Gamer se preocupa por el tío Como que La Gamer y el Prota Ya son coleguillas ¿Vale? De verdad Y también dice que Se ha enamorado de Suwan Aunque Ahora le dice que el tío Es amor lo que tiene ¿Vale? Aunque no es amor Pero bueno Es más amor lo que siente por la Gamer Pero bueno Ya se hará cuenta de esto Espero Ok Eh... Y bueno Todos los leos por aquí Todos los leos por allá Y tenemos una cena De nuestro querido Delegado de clase En el cual El acosador De alguna forma Recupera su móvil Cuando fue destruido Lo desgraciado Lo recupera Y el acosador O sea El delegado Me explicas como coño Consigue El número del acosador Consigue Hacer un número privado Que no es algo fácil Eh... Técnicamente Y como literalmente Le parte la puta boca Me encanta Literalmente Lo realista Que es el delegado ¿Vale? Porque el delegado Se da cuenta De que es el acosador Un acosador Es alguien que no piensa Con coherencia ¿Vale? Está enfuscado en lo suyo Así que dice una frase Que es enmarcable Te crees Que no sientes dolor Te crees Que tienes razón Voy a enseñarte Lo que es tener miedo ¡Oh my god! Se me ha puesto duro La polla Que flipas Con esa frase Joder con el delegado Pero bueno Aparte el delegado También defiende Al pavo del bully El bully se pone Mucho más en serio Con el pavo Intentando joderle ¿No? Y entonces Aparece la chica De coletas En el colegio Y le dice básicamente Que quiere conocer al bully Me estoy dejando un evento Por comentar Que ha pasado Y no sé cuál es Es que estoy en el flap Acá ahora ¿Vale? Pero bueno Lo de tortas No sé A lo que voy El bully Quiere reventar ¿No? Pero antes de eso Lo quiere reventar Porque la chica Con trenzas Le pide al prota Como favor Que le presente al bully ¿Por qué? Pero bueno Digamos que cuando le pasa eso El bully literalmente Le quiere Bueno Le parte la boca Y luego dice que le va a matar A fin de clase Lo típico ¿No? Del bully El tío es gilipollas Y tal y mierdas La suba Le salva un poco El culo en clase Y entonces viene la chica Le saca fuera de clase Y entonces vemos el flashback Estamos en un flashback En el cual hace un año o dos ¿No? Y vamos a descubrir Por qué básicamente El bully odia al pavo Y de traicionero Y tal ¿No? Aún no hemos llegado a eso Estoy justo cuando Nos cuenta con su amiga ¿No? Con la chica esta Porque literalmente La trenzas Era una gorda Con gafas Con pelo corto Y es como Joder Niña Es que has cambiado Tu hija puta Es normal que no te reconozca Te has cambiado el pelo El estilo del pelo La altura El 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 estado físico Hasta tu voz Tiene que haber cambiado Seguro Capulla Es como no me reconoces No me extraña Ni los transformers Cambian tanto Pero bueno Me he quedado en el flashback La chica Estaba en un club de boxeo El pavo Y el bully ¿No? Eran colegías De un club de boxeo Y también tenían unos colegas Fuera de esto Que eran básicamente Los típicos matones De clase Pero matones en serio De los que te rajan Pediros Esos son Delincuentes Que como son menores de edad No pueden ir a la cárcel Porque la ley Es estúpida Si Esos son los primeros de verdad Esos son los primeros de verdad Los que van con cuchillo a clase Y no le pueden decir nada Porque son menores de edad Y están expulsados Da igual Ni los padres hacen caso Ni los Ha igual a todo el mundo Son los rechazados de la sociedad Y como No hay purga Ni puedes meterle una escopeta Porque entonces Si que te jodes tú Él te puede meter un cuchillazo En el estómago Y desangrarte Pero tú le puedes reventar La puta cabeza contra el bordillo Porque es menor ¿Eh? Así funciona la ley Sociedad Pero bueno ¿Por dónde iba? Ah sí Si queréis mirar Antes abajo de la información Debo Aprende